Vale con cuidado Uy papá quita bastante ese diablo Ah cabrón No mames ya uno cinco está rápido No manches Pues ya ves está bien cabrón el huevón Fuera dos Puta me he metido en la cueva de lobo Ah no venían todos Si venían toda la manada Por eso me sacaron Uy carajo Esas armas Esas armas que tienen pegan durísimo Loco Vale Hay que entrar en modo estratégico Ahora Atrás de nosotros Atrás de nosotros Ah carajo hay uno atrás de nosotros Hijo de su pinche maceta Me tenía tostado Vale no pasa nada Vamos arriba De todos modos Madre de pensante Madre de pensante corre ¡Corre! Fuera Me mató la Conchuda peluda Estúpido predato Estúpido y sensual predato Buena Fuera, fuera Fuera, fuera Como dispara esa arma Está muy agresiva Vale, tengo a uno Chinga, las mugres Ay, mató a dos, loco Muy agresivos estos tipos Vale Ah, ¿en serio? Ah, fue un francotirador Joder, acá arriba tengo uno Vale, buena Ah, buena, mataste uno Buena, buena, buenísima Buena, Grecia Vamos Por esa win Ya Vamos con mi crew a ganar Vamos Suscríbete Deja un like Comenta, comparte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!